Que tres puntos muy, muy, muy sufridos, la verdad que los partidos hasta ahora han sido así y bueno, quedaron en casa como habíamos planeado y seguimos ahí remando para pasarnos. En lo personal, una buena producción, gol incluido, ¿no? Sí, sí, eso queda. Más allá de la alegría que da hacer un gol, lo importante es colaborar para el equipo y más cuando se gana, ¿no? Muchísima velocidad por los costados, vos con Copelo y Daglio haciendo un poco el cerebro. Sí, la verdad que sí, que el gordo aguanta bien la pelota, el colo le mete fuerza, velocidad, le falta un poco de tranquilidad, hoy por suerte se le abrió el arco y bueno, creo que estamos en la buena senda y esperemos seguir así. Cruzaste al segundo palo, una pelota inatajable. Sí, sí, estaba mojada la cancha y me la firmé con todo y bueno, salió al tornillo, ¿no? ¿Guante el Artigas? Y bueno, habrá que seguir en la lucha, como te digo, si queremos pasar hay que seguir en esta senda de triunfo y si no es triunfo sacar un resultado importante que un empate también nos dejaría al otro lado, ¿no? ¿En lo personal cómo estás? Sí, no, me falta, ¿no? Hoy esta vuelta al clínico me está utilizando de volante y sabemos que de volante necesitamos buena preparación física. No estás faltando, pero de a poco vamos agarrando ritmo partido, ¿no?